¡Ellos son! ¡Vengan a verlos! ¡Aquí llegan! ¡Ya! Su vida arriesgan para triunfar Y a los ladrones van a atrapar Dan protección y seguridad Sólo tienes que llamar y pelearán Para ganar, pelear para ganar Y proteger la paz ¡Nos cuidarán! ¡Aquí y a mí! ¡La Academia de Policía! Para ganar, pelear para ganar Y proteger la paz ¡Nos cuidarán! ¡Aquí y a mí! ¡La Academia de Policía! ¡Se le olvidó el punto de la I! Yo lo arreglaré ¡La Academia de Policía! ¡La serie! Hoy les ofrecemos lo bueno, lo malo y lo falso ¡Jones! ¡Estamos vigilando! ¡No es un safari! Zed, ¿notificaste al Capitán Harris que rodeamos el clan de los payasos? ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Se lo dije! ¡Le di la noticia! ¡A la orden! ¡Hooks! ¿Estás lista? ¡Ajá! ¿Estás listo, Hightowers? ¡Duck! ¡Callaghan! ¡Están en posición! Afirmativo, Oficial Mahoney ¡House! ¿Estás listo? Lo tomaré como afirmativo ¡Bueno, muchachos! ¡Allá vamos! ¡Lo sensaremos! ¡Nadie se mueva! ¡Está vacío! Permítame, Oficial Ethereum Nadie como tú para abrirle la puerta a una dama, Doug Oh, Wizard, me parece que oí una explosión Sí, ¿ustedes creen que la policía descubrió nuestro escondite? Parece que sí Las manos sobre la cabeza vendrán conmigo Nos está arrastrando o invitándonos a cenar Vamos, vámonos de aquí ¡Alto! O me sentaré sobre ustedes Bueno, ¿qué esperamos? ¡Arrestarlos! Por la escalera de incendios ¿Un tren? ¡Imposible! ¡No quiero averiguarlo! ¡Chu! 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 ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo del Expreso Jun y Mahoney! Bueno, ríndanse, payasos Todas las salidas están bloqueadas No hay servicio de cuarto y tenemos rodeado el hotel ¿Verdad, Sweet Chup? Oh, cielos, veamos esta palanca conectada con esta otra Así que... ¡Excelente! ¡Una salida de emergencia! ¡Y esta es una emergencia! ¡No $ 11! ¡Oh! ¡Verdad! ¡Oh! 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 ¡Dame eso! ¿Oh? ¡Sí! Oye, devuélveme mi cara Creo que será mejor avisarle al capitán Harris que se escaparon Hablando de Harris, ya debería estar aquí Yo le di la dirección 666 calle 99 ¿O era 999 calle 66? Aquí es 999 calle 66 Bien, Proctor. Llamaste a los reporteros Sí, capitán. Vienen hacia acá Perfecto. Apareceremos en la primera plana por atrapar al clan de los payasos Y me darán ese ascenso a otro cuartel muy lejos, muy lejos de Mahoney y el resto de esos tontos Muy bien, Proctor ¿Listo? ¡Ahora! ¡Llevan arrestados! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Permitieron que el clan de los payasos se escapara Y además dejaran en ridículo al departamento con esta fotografía Perdón, señor. Tomaron mi peor ángulo Déjeme explicarle, jefe Esto sucedió por culpa de Mahoney Me dio una dirección equivocada y... ¡Puede olvidarse de ese ascenso, Harris! Pero, jefe, no fui yo. Fueron esos agentes incompetentes Además, Harris, usted ha sido reasignado Para dar clases en la Academia de Policía hasta nuevo aviso Ah, sí, señor Buenos días, señor Esto es culpa tuya, Mahoney ¿Qué, señor? ¿Qué? No importa Lo vamos a extrañar, señor Está bien, inteligente Si yo regreso a la Academia Todos ustedes también Y aunque sea lo último que haga en mi vida, Mahoney Lo votaré de la policía ¿Fue por algo que dije? Cielos, mago A Freddy la fiera no le gustó nada que perdiéramos el botín Tenemos que dar otro golpe inmediatamente Tengo todo planeado, muchachos Robaremos la joyería Ritz del centro comercial Ese sitio es una fortaleza Necesitaremos mucho armamento Y un nuevo sitio para esconder el botín Tengo el lugar perfecto La Academia de Policías Ah, no te entiendo Simple Entraremos como nuevos reclutas Esconderemos el botín justo bajo sus narices Y en la policía hay armamento de sobra Tendremos lo necesario para nuestro trabajo Deben admitirlo Soy brillante ¿De veras crees que el azar pueda librarnos de ese reentrenamiento, Mahoney? Oh, por supuesto Somos sus agentes favoritos ¡Cuidado! Comandante Justamente lo estábamos buscando El Capitán Harris quiere que nos reentrenemos y... Oh, muchachos Estoy tan, tan, tan feliz de volver a verlos Regresaron para un curso de reentrenamiento Buena idea Hay que mantenerse en forma Bienvenidos a la Academia de Policía Como nuevos reclutas deben aprender qué significa el color azul ¡Cuidado! ¡Qué rayos! ¡Qué mala suerte, señor! ¡Ayuden al Capitán! ¡Vamos! Quedó como nuevo, señor Bueno Ya era hora que tuviéramos unos reclutas que respetaron a sus superiores Y no ese montón de ignorantes e irrespetuosos como... Oficial Mahoney y su escuadrón reportándose para clases, señor Bien Bien, tontos ¡Muévanse! 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 Muy bien, en esta clase aprenderemos las técnicas del arresto Ustedes dos serán los policías ¿Creen que puedan hacerlo? ¿Y usted, el ladrón? Bien Veamos si pueden arrestar a este hombre ¿Le importaría poner las manos sobre la cabeza? ¡Déjame darte una mano! ¿Sabe? Me parece que he visto su nariz antes ¿Sí? Pues ahora a la vez Y ahora no Lástima que no los tengamos a ellos en vez de Mahoney y su grupo ¿Eh? Eso es, Proctor, es una idea genial Nos libraremos de Mahoney y sus amigos para siempre Disculpe, pero eso no estuvo bien ¿Ah, sí? ¡Sí! No hay necesidad de pelear Podemos arreglar esto como caballeros Tendremos que darnos la mano y disculparnos Me refiero a un duelo, Mahoney Apuesto a que estos reclutas pueden atrapar al clan de los payasos antes que ustedes Una apuesta, señor, ¿y qué apostaremos? Si atrapan al clan de los payasos, obtendrán fama y gloria Si mis reclutas lo atrapan, ustedes tendrán que retirarse Aceptado, señor Excelente Vamos, muchachos Iremos al laboratorio del profesor para que soliciten el equipo necesario Que ganen los mejores policías, eso espero ¡Observen, caballeros! ¿Qué es? ¿Algún tipo de bomba? No, es mi pelota de baloncesto a control remoto de alta frecuencia ¿Le gusta el deporte? ¿Qué? Ah, la potencia de rebote de los diodos es demasiado alta Discúlpenme Lo logramos, muchachos Podemos esconder el botín en el laboratorio del profesor Mientras... Perseguimos al clan de los payasos Y con todas esas armas, será fácil asaltar la joyería Sí, y si esos entrometidos policías se aparecen También nos encargaremos de ellos ¿Por qué nos mandaron a pintar el gimnasio? Te diré el por qué ¡Harris! Hablando del Capitán Harris, ahí viene con sus nuevos reclutas Vamos a escondernos en la patrulla para descubrir qué están tramando Bien, tengo a Mahoney y a sus tontos ocupados pintando el gimnasio Quiero que ustedes vayan a atrapar al clan de los payasos Cuento con ustedes para derrotar a esos incompetentes Lo haremos, Capitán Vamos, debemos seguir a esos pajaritos Proctor, tengo el presentimiento que este será mi día de suerte Bueno, vamos de compras Oigan, acabo de ver al clan de los payasos Van hacia las escaleras Vamos tras ellos, amigos ¡Quietos todos! ¡Este es un asalto! ¡Quietos, payasos! ¡Quedan arrestados! ¡Y no intenten nada gracioso! A menos que sea un buen chiste Se me gustan los buenos chistes, ¿saben? ¡Calma! No tenemos nada bajo la manga Excepto un poco de gasolífero ¡Tú es de sueños, muchachos! Tenemos un 2-11 al arma silenciosa en la joyería Ritz del centro comercial Repito, un 2-11 en la joyería Ritz Asaltan la joyería Ritz Debe ser el clan de los payasos Vamos, atraparemos a esos payasos Antes de que aparezcan los reclutas de Harris ¡Vámonos de aquí ahora mismo! ¡Oh, oh! ¡Nos equivocamos! ¡Desensor! Bueno, tendremos que hacer lo que ningún policía ha hecho antes ¡Ríndanse, payasos! ¡Los tenemos rodeados! ¡Odio a los payasos inteligentes! ¡Cielos! ¡Qué siesta tan sabrosa! ¡Oh, ¿dónde estamos? ¡Miren! ¡Los payasos! ¡Rápido, amigos! ¡Escapan! ¡Oh! ¡Ahí está de nuevo esa fea nariz! ¿Será real? Estoy seguro que mis reclutas ganarán, Proctor ¡Ed Harris! ¿Qué haremos ahora, mago? ¡Quítense los disfraces y arrestemos al clan de los payasos! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Mira, es el Capitán Harris! Bueno, Mahoney, parece que mis muchachos atraparon antes al clan de los payasos ¡Quítenle las máscaras! Bueno, he aquí una sorpresa inesperada ¡Pero es una trampa! ¡No soy un ladrón! Antes sí lo era ¡Ve, es él! ¡Él es el ladrón! Debe haber un error, señor Son policías, jamás cometerían un delito No puede creer lo que está viendo, ¿ah, Mahoney? Llevaremos la mercancía recuperada a la academia, señor Sí, buena idea Bueno, Mahoney, tus hombres perdieron sin ninguna trampa Puedes entregarme tu placa en la estación ¡Qué locura! Patrullaremos las calles de nuevo Y nuestros amigos están en el calabozo por un delito que no cometieron Oigan, sabemos que esos falsos policías lo hicieron ¡Sí, los descubriremos! Y mostraremos de qué estamos hechos los verdaderos policías ¿Sí, amigos? ¡Guardia, guardia! ¡Sáquenos de aquí! ¡Le juro que no lo hicimos! Estoy condenado Voy a pasar el resto de mi vida en esta celda con sed Voy a dormir una larga siesta ¿House? ¡Qué bueno! ¡Una salida! ¡Ja, ja! Seguro que estamos debajo de los vestidores ¡Ay! Salgamos de aquí Uno, dos Me siento tan bien al estar aquí, Proctor, sin Mahoney, con toda esta paz y tranquilidad ¡Tres! ¡No pasa! Los presos escapan ¡Alto! ¡En nombre de la ley! No podemos dejar que se escapen No, el helicóptero de la policía no Oh, un escape osado igual que en las películas Pero si tú no sabes volar ni en la cometa ¡Contacto! ¡Hare que los liberen por buena conducta! ¡Auxilio! Freddy, la fiera nos va a pagar muy bien por todo esto ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Maravilloso! ¡Son esos idiotas policías! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Oh! ¡La S.A.R.! ¡Nos llevaremos un bote! ¡Vamos! Perdón ¿Vamos a alguna parte? ¡Sí, de crucero! ¡Oh! ¡Qué buena idea! Pero ahora no puedo Tengo que alimentar a mi pececito Y practicar golf ¡Apresúrate! ¡Se escapan! ¡Esos tontos jamás podrán atraparnos! Debemos atrapar a esos delincuentes Es hora de utilizar una contraofensiva Agarren bien los cascos ¡Hola amigos! ¡Atrápenlos! Si piensan escapar Locos han de estar Tan fácil no será poder huir Sin salida quedarán Y los atraparán Los delincuentes se van a rendir Corre si quieres escapar Corre si quieres escapar No creas que podrás huir Corre si quieres escapar Salida no encontrarás No hay nada que buscar Corre si quieres escapar Y más delitos ya no habrá Corre pero te atraparán Es de puro acero No podrás escapar Ahora seré rico ¿Un tiburón? Su vida de delincuente terminó señor Es perfecto ¡Auxilio! Yo nací para volar Capitán Harris ¡Qué bueno que cayó usted por aquí! ¿Me las pagarás ¡Bazoni! ¡Sí señor! Sí, el alcalde está contentísimo De que finalmente hayan capturado Al clan de los payasos Todo el crédito se lo merecen ustedes Los valientes oficiales Y el buen programa de entrenamiento Del comandante Lazar Lo felicito Este, este Un gran día para la academia muchachos Me siento orgulloso de ustedes Vamos a izar la bandera de la academia En nombre de la justicia Sí señor Oh señor Yo no sabía que usted fuera tan patriota Me libraré de ti Mahoney Aunque sea lo último que haga Hoy les ofrecemos Policías y robots No podemos dejar que vuelva a escapar Kimping Sí, seguro que el Capitán Harris se deshará de nosotros Estamos a 20 pasos de capturar al criminal del año Ahora 5 pasos Jones, creo que es hora de acelerar Toma la curva despacio Wessel El caviar podría caerme mal Creo que esos policías Nos están siguiendo Tanto alboroto Por un robo de baratijos Te equivocaste El Capitán Blaster Es más fuerte Que el Super Ninja Eso no es cierto El Super Ninja puede levantar hasta 12 enemigos Velo por ti mismo Yo no veo nada Somos Jones y Mahoney Estamos persiguiendo a Kimping Necesitamos refuerzos Somos nosotros, señor Ser Un poco más cerca Más atrás Más atrás Deténgase ¡Alto! Está perfecto Llamada general Mahoney y Jones persiguen a Kimping Necesitamos ayuda Será mejor ir allá ¡Rápido! En ese caso Gracias Esto pudo resultar mal Ayudar a una anciana A cruzar una peligrosa intersección Es una violación Al código 647 Párrafo 3 Llamada a todos los autos Necesitamos refuerzos ¡Es Jones! ¡En marcha! En la próxima No seremos tan indulgentes ¡Se están acercando, jefe! ¡Qué fastidio! Afortunadamente Aún tengo algunos buenos trucos Bajo las mangas ¡Se dividieron! ¿Y qué? Aún estamos tras ellos ¿Y ahora qué? ¡Usemos el arfón del profesor Limo! ¡Observen, pequeños! ¡Quiten a los malos de Stribor! ¡Los tenemos! ¡Es un invento gigantesco! De acuerdo, Kimping Terminó el espectáculo ¡Yo, yo! ¡Ahora me tienen! ¡Y ahora no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es Kimping! ¡Lo capturaron! Esperen que la prensa sepa esto Y así, después de un gran trabajo De mi parte Kimping finalmente ha sido capturado Capitán Harris Hay algo que debería saber Ahora no, Mahoney Estoy en una entrevista Caballeros, les presento a mi prisionero El famoso Kimping Aquí está, capital ¡Mahoney! ¡Quiero hablarte ahora mismo! No solo somos el hazmerreír de la ciudad Sino que Kimping anda suelto Bien, verás, señor Mahoney Y sus hombres Sin excusas, Harris Tienes veinticuatro horas Para traerme a Kimping ¿Entendido? Entendido ¿Alguien ha visto mis botas caminantes? ¡Oh, aquí están! A estas pequeñas Les encanta pasear ¡Oh, Capitán Harris! Debe ver mi último invento Lo único que quiero Es ver a Kimping Tras las rejas Es precisamente lo que quiero decir Creo que tengo la solución A su problema ¿En serio? Siga hablando, profesor Me rido No, no dispare ¡Alto! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Buen trabajo, chico Bien, verá, jefe Con un escuadrón de estos robots Reemplazando a los policías comunes Reduciremos el riesgo Y sacaremos a Kimping de circulación Una idea interesante Y piense en el dinero Que ahorraría el departamento Ni enfermedades Ni errores Por una vez Un récord perfecto Y solo serían necesarios Nueve de ellos ¿Nueve? ¿Por qué nueve? Por casualidad Son los que necesitamos ¿Nueve? ¡Es el mismo número que nosotros! Precisamente somos los que Harris Quiere reemplazar No se pueden reemplazar a seres humanos Por un montón de tornillos Y ojalá está Tienes razón No pueden hacerlo Harris Me gusta la idea Estoy de acuerdo en reemplazar A los oficiales por robots Si ellos pueden ayudar A capturar a Kimping y su banda Es un trato, señor Sí, ciertamente es un buen trato, capitán Hey, no soy ningún tonto Es verdad, jefe Vi a ese robot con mis propios ojos Era magnífico Así que la policía cree Que puede parar a Kimping, ¿verdad? Ya verán lo que les espera De acuerdo, caballeros Hagan su arresto Suelta, mi amigo grandulón Estás bajo arresto No te preocupes, Seth Me encargaré Proctor, ese asunto de los robots Va a resultar muy bien Parece que no podemos competir Con esos falsos policías Son más fuertes que cualquier policía Que he visto Incluyéndome Y también pelean muy sucio Eh, pero solo son máquinas Debe haber alguna forma De probar que somos mejores que ellos Ellos serán más grandes Más fuertes y más listos Pero nosotros somos más bellos Podemos vencerlos Lo que debemos hacer Es encontrar a Kimping Hablando de Kimping Acabo de recibir un anónimo Que dice que atacará La mansión de Rigaloni ¿Rigaloni? ¿El famoso artista? Bien, vamos en camino Olvídalo, Mahoney Envíe unos robots a hacer el trabajo ¿Qué hay de nosotros, Capitán? Tengo una tarea especial Para perdedores Este pequeño perrito De la hija del jefe de policía Jeje Y su trabajo es Encontrarlo ¿Un perrito? Cálmate, Jones Calma Todo está listo, jefe El idiota del Capitán Harris Secretó la llamada anónima Que le hice Espléndido Una vez que envíe Esos robots a cuidar la mansión Los reprogramaremos Para que roben todo lo que haya Usted y sus invitados Serán muy bien protegidos Señor Rigaloni Mi escuadrón de robots Ha sido programado Para alejar a cualquier intruso Así lo espero La fiesta de esta noche Es el evento social De la temporada No se preocupe, señor Con su servidor a cargo No puede pasar Absolutamente nada ¿Qué? Con este transmisor de fase Podré hacer muchos ajustes ¿Quién, profesor? Tendrá que venir con nosotros ¿Nosotros? ¿Quién nosotros? Oh, profesor Permítame presentarme No es necesario He leído los periódicos Ustedes, Kimpín Me complace mucho Que me conozca Agárrenlo Y no olviden Los robots controles Lo tengo, jefe Nunca se llevarán eso Es propiedad Del departamento De policía Antes lo era Ahora no Toma, cachorrito Tengo un grande Y jugoso bistec Para ti Olvídalo, amigo Tuviste tu oportunidad Dime, ¿lo has visto? Responde, ¿sí o no? Vamos Suelta la lengua No quieres hablar, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué les parezco? ¿Acaso un soplón? ¿Ah? ¡Alto, policía! ¿Acaso han visto a este pequeño perrito? Solo nos faltan 24 cuadras más No sé si podré seguir con esto mucho tiempo Necesito acción Mira lo que tengo para ti Escolta policial ¿Qué detalle? Ve, mis robots, policía Son los sirvientes perfectos De veras, eso espero Quiero que todo salga muy bien Los invitados están llegando, profesor Ahora reprogrames a sus robots a mis órdenes No, me rehúso Lo hará si es que aprecia a sus amigos de la academia de policía Mis compañeros, como los quiero Bien, si lo pone de esa forma Tome, he reprogramado los controles Ahora hágalo peor De veras que lo intentaré Zed, ¿aún no tienes idea dónde estamos? Esta enorme línea blanca me parece familiar Cielos, es uno de los espaguetis que me sobró del almuerzo Mira, ahí está uno de los robots del profesor Bien, le preguntaremos a la dirección ¿Podría decirnos el nombre de esta calle? Oh, oh Un simple no hubiese sido suficiente Será mejor pedir ayuda Atención compañeros Uno de los robots del profesor ha perdido el control Son Shoot Shoot y Zed Están en la mansión Rigaloni Rápido Jones y no escatimes en velocidad ¡Claro! ¡Claro! Muy bien, caballeros Procedamos con la operación Rigaloni-Ripo Nunca se saldrá con la suya, Quimpen ¿Ah, no? Observe esto Comenzaremos con esta sólida estatua de oro Funciona No hables El tiempo es dinero Mantén operando ese control remoto Como usted diga, jefe Oh, mi valioso Botticelli Mi precioso diamante ¡Vuelve acá con eso! ¡Mi piano de oro macizo! Felicitaciones, Capitán Parece que sus robots se llevan muy bien con las damas Obviamente, son dos inesperadas aguafiestas ¿La esposa y la hija del gobernador? ¡Suelta a esas mujeres ahora mismo! Hay que saber tratarlos Utilizan ambas manos No se ven muchos como estos Odio ver a un policía caer tan bajo Excepto en este caso Este es el momento de demostrar que somos mejores policías que ellos Tenemos que detener a estos robots Seth, Swistuk, ustedes vayan al sótano Callahan, Shackleberry, cubran los alrededores Hooks, Hightower, allá arriba Jones, tú vienes conmigo ¿Todos están listos? ¡Listos! 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 ¡Miren! ¡Allá va! ¡Alto, cabeza de puerca! Bien, amigos Ustedes lo pidieron ¡Basta o dispararemos! Parece que uno de ellos se fue por aquí ¿Entonces por qué no vamos por ahí? ¡Kaita, güey! ¡Cuidado! ¿Cuidado con qué? No importa Cazar robots policías siempre me da apetito ¡Rápido, House! ¡Préstanos tus balas! ¡Sí, estamos sin municiones! ¡No puedo, amigos! ¡Las balas son muy crueles! En ese caso, le arrojaremos otra cosa ¡Sí! ¡Toma esto, grandulón! ¡Desperdiciando la comida! ¡Eso es aún más cruel! ¡Bien hecho, compañeros! ¿Sabes? ¡Me encantan las peleas con buena comida! ¡Tres contra dos! ¡No me gusta la ventaja! ¡Se los advierto, chicos! ¡Estamos armados! ¡Nosotros también, chicos! ¡No me gusta la ventaja! ¡Estábamos armados! ¡Oh! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Es hora de usar mi arma! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡No sabía que estaba cargada! ¡No nos apuntes con eso! ¡Nos rendimos! ¡Léele a esa cosa sus derechos, Jones! ¿Tienes derecho a cargar tus baterías? ¿Tienes derecho a consultar a un técnico? ¡Robots capturados y listos! ¡Bien, chicos! Creo que todo terminó. ¡No todo! ¡La guerra aún no termina! ¡Aún tengo a su preciado profesor! ¡Kimping! ¡Lo había olvidado! ¡Aurruz, caballeros! ¡Rápido, Tak! ¡Usa la nueva arma del profesor! ¡Alto el nombre de la ley! ¡Yo me río de la ley! ¡Mejor darle una mano, Hightower! ¡Correcto! ¡Al parecer, tengo que hacer un ajuste en la succión! ¡Mejor entréguese pacíficamente, señor Kimping! ¡Sí, yo me veré forzado a usar mis esposas! ¡Retrocedan, idiotas! ¡Yo me encargaré! ¡Buen salto! ¡Muy destacado! ¡Me gustaría quedarme, caballeros! ¡Pero tengo algo que hacer! ¡Ta-ta! ¡Kimping está escapando! ¡Tienes razón! ¡Y gracias a ustedes! ¡Doctor! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Sí, señora! ¡Enseguida, señor! ¡Aaah! Al Capitán Harris le atraen los botes de basura. Bien, para el jueves tendrá que salir. Es el día de recolección. Hoy les ofrecemos la venganza de perforador. ¡Ese es el banco perforador! Así es, ratón. Cuando tú quieras. Sí. ¿Dónde está la bóveda? Disculpe. Necesitamos hacer una transacción. ¡Policías, por favor! ¡Todos los policías! Están robando en el pueblo, en el banco interior. Amigo, acelera hasta el fondo. Eso está un poco difícil, Jones. Vamos a espantarlos con esto, ya verás. ¡Ese es mi hombre! Los dos sospechosos del robo están armados. ¡Actúen con cautela! Siempre atrapaba a los robobancos. Me imagino que cuando era más joven lo hacían muy bien, ¿verdad, señor? Ahora estoy mejor que nunca. Muy bien, es la policía. ¡Que nadie se mueva! No es contigo, Proctor. ¡Policías! ¡Hasta luego! ¿Son policías? ¡No! ¡No somos policías! ¡Los pondré como un queso suizo! ¿Qué vamos a hacer, señor? Vamos a aplicar un plan. Primero, primero... ¡Escóndete! ¡Al diablo! ¡Esos policías! ¡Vamos a llevarnos todo! Bien, cabeza de caja. Esta será tu última transacción. ¡Aperforador! ¡Nadie lo detiene! ¿Cómo se llama el juego? ¡Salta la cuerda! ¡A ver! Saltan afuera, él se enreda y se golpean. ¡Entonces quedan canipuaden! ¡Muy bien! ¡Excelente plan, señor! Necesita llamar más refuerzos. ¡Nos podrían oír! Persistente, ¿no es verdad? ¡Nos van a dejar como trocitos de queso! ¡Oh, capitán! ¡Ve a esto! ¡Venme! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué sucedió? Parece que usted envolvió al hombre malo, señor. Por supuesto que sí. Esto conformaba la segunda parte de mi plan. Ahora lleven a ese cretino de vuelta a la estación. Lo que usted diga, señor. ¡Agarrar un aperforador! ¡Ya sé lo que voy a hacer! Espero que perforador sepa apreciar todo lo que hago por él. Un taladro gigante. Un taladro gigante. Una mandarria. Un par de tijeras eléctricas gigantes. ¡Dios! Este hombre es una ferretería ambulante. ¡Arruinaré al policía que me hizo esto! Disculpe, señor perforador. ¡Le va a encantar! ¡Bizcochos tostados, huevos podridos revueltos con carne de caimán molida! ¡Con la comida no se juega! ¡No quiero comida! ¡Quiero al policía que me agarró! ¿Se refiere al Capitán Harris? ¡Hola, jefe! ¿Por qué te tardaste tanto? ¡No! ¡Son horas de visita! Creo que es mejor que pidamos ayuda. ¡Ya estamos afuera! ¡Atrás, cosa fea! ¡Alto! ¡Usted está violando la ley! Me imaginé que lo sabía. ¡Quiero al Capitán Harris! ¿No es el momento para esconder la cabeza en la pared? ¡Tenemos que dar con ese sujeto! Díganos, Capitán Harris, ¿cómo fue que realizó ese espectacular arresto? Bien, él vino a mí, armado y agresivo, pero... agoté todos los recursos, me preparé mentalmente y... ¡Y nos escondimos bien! Es una vieja táctica policial, esconderse. Y luego buscar muy bien a su presa. ¿Es cierto que usted es un policía que solo sirve para estar en un escritorio? ¿Quién dijo eso? ¿Lo dijo Mahoney? ¡Claro que no! Soy el mejor policía de la fuerza. ¡Es muy valiente! ¡Sumamente valiente! ¿Usted es el Capitán Harris? ¿Tienes cita previa? ¡Tú eres el policía que me metió preso! ¡Ahora me la vas a pagar! ¿Y si le pedimos disculpas? ¡Es muy tarde! ¡Oh, señor perforador! ¡Tranquilo! ¡Ya verán, policías! ¡Todavía los puede perforar, jefe! Ya se fue. ¿Qué táctica empleará para agarrar a Perforador, Capitán Harris? Despreocúpense. Pronto ese criminal estará tras las rejas. En cuanto a las noticias locales, la policía frustró un extraño intento de robo al Banco Interior esta mañana. ¡No, perforador! ¡No rompa el televisor! Luego vamos a extrañar los dibujos animados. ¡Oh, ¿verdad? Además, tengo un plan que nos va a llenar de dinero. ¡Vea! ¡Ya no se trata de robar banquitos! ¡Créame! ¡Créame! ¿Qué es? Nos metemos en la Casa de la Moneda de Estados Unidos. ¡Rompemos la bóveda y nos robamos un millón en efectivo! ¡Me gusta, ratón! Voy a inventar un arma especialmente para ese robo. Esta mañana los reporteros entrevistaron al Capitán Harris, el hombre que capturó al criminal Perforador. ¡Ese es el Capitancito Harris! Ya lo agarré en una oportunidad. Y estoy seguro que lo volveré a hacer. ¡Tonto! ¡Ya es suficiente! ¡No, Perforador, no! ¡No! ¡Vamos a tener que robarnos otro televisor! ¡Ningún policía me va a tomar a mí por tonto! Con la policía, quiero hablar con el Capitán Harris. Es personal. ¿Mi entrevista? Me encanta que le haya gustado. Soy el brujo más malo del oeste. Y te agarraré a ti y a tu perro, Toto. Dejé de payasear, señor Zed. Deberíamos estar limpiando. Solo me estaba inspirando. ¿Que cuándo voy a agarrar a Perforador? Estoy trabajando en eso. ¿Cuál será el plan para capturar a Perforador, Capitán? ¿Plan? Hay que esperar, Proctor. Hay que esperar cierto tiempo. Claro, el esperar es una táctica. ¡Habla, Harris! Capitancito, no pienses que me vas a atrapar de nuevo. ¿Quién era, señor? Mi... Mi madre. ¿Cómo está, señora Harris? Se oye muy cómica su voz. Sí, cómo no, se lo diré. Hasta luego. Su mamá quiere que yo le dé un mensaje. Que cometerá el robo del siglo. Esto sí que me sorprende. No sabía que su mamá era una criminal. No creo que esa haya sido la madre del Capitán, señor Zed. ¡Esperen! Debe haber sido Perforador. ¿Su madre trabaja para Perforador? Fuera. Los dos, muévanse. ¡Vamos, vamos! Acabo de presentarme en televisión prometiendo capturar a Perforador. ¿Pero qué carácter es el suyo, señor? Se lo digo especialmente porque Perforador lo puede cortar en pedazos y hacerlo salchicha. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, cabeza hueca! ¡Ahora mismo, fuera! ¡Lo siento! ¡No estoy rodeado por Perforador! Si en realidad el Capitán Harris logra agarrar al Perforador, lo volverá polvo. Cierto, seguro que le irá mal. Es un buen policía. Tenemos que ir por él. Zed, Sweet Tooth y House, vayan donde el Capitán. Los demás iremos a conseguir cualquier información sobre el Perforador. Bien, Tackle, vamos a inspeccionar este lugar. Es la policía, no se mueva nadie. Buscamos a un sospechoso. De un metro ochenta, ciento veinticinco kilos, cabezón, se hace llamar Perforador. ¡Ah, sí, claro! ¿No era un tipo con una cabeza como una bolsa? Creo que es un hombre muerto. ¿Con qué quieres saber dónde está Perforador? Haga el favor de soltarme. Lo que usted diga, señor policía. No creo que quieran cooperar, señor. Más vale que nos digan dónde está Perforador. ¿Y tú crees que le vamos a hacer caso a un renacuajo como tú? No. Pero sí le harán caso a un tipo grande como yo. Perforador está en la fábrica abandonada de la calle Waterly. Gracias, amigo. Proctor y yo vamos a buscar a Perforador. Y ustedes vean a ver qué hacen, pero apártense de mi camino. Es mejor llamar a Mahoney. Mi plan no puede fallar, Perforador. Nos metemos por las alcantarillas, luego subimos y usted rompe la bóveda. Cuando tú digas, procedemos. Me temo que nos están espiando. ¿Los logras ver, Proctor? Esta ventana está muy sucia. Bien. Vivo algo. Vivo algo. Yo sabía que había visto algo. ¿Quieren ver cómo funciona mi nueva arma? No, gracias. Oigan, si está ocupado, lo restamos luego. Nos caímos, nos caímos, nos caímos. Están en buenas manos, Capitán Harris. Bien, muchachos, por allá. Hubiésemos ido por las escaleras. Buen viaje, policías. No, que va, salgamos de aquí. ¿Dónde se habrá metido el cabezón? A lo mejor se fue. Se fue. Qué interesante. ¿Dónde están, policías? Creo, creo que será mejor que nos escondamos. Tienes razón. ¡Hey, perforador, por aquí! No quiere aprender. Vamos a salir de aquí. Tenemos un trabajo que hacer. Tontos, vamos a vernos de nuevo. Muy pronto. Seguro que sí. Nah. Mahony, yo iré tras él. No es valiente atreverse a buscar a Perforador solo. Muévete, inútil. Mahony, mira lo que conseguí en el depósito. Perforador tiene intenciones de robar la casa de la moneda, según este magistral plan. Y seguro se meterá por las cloacas. Y esta debe ser su ruta de escape. Hightower y Hooks, espérenlo en la casa. Y nosotros vamos a estar en el lugar donde podrían escapar. Él no me podrá ganar. ¿Qué hacemos, señor? Pon las luces altas. Métete por el callejón. No lo veo. Pero puedo irlo. Fíguelo, Fíguelo. ¿Cómo le explicaremos esto al jefe? Muy bien, aquí vamos. Vamos, Gil. Estamos por llegar. Vamos, Proctor Rema. Dale, dale. Sí, señor. Es aquí mismo. Hay millones encima de nuestras cabezas. Bien. Entonces, ya es hora de poner en práctica mi cabeza. Ahí está la bóveda. Es como cortar un pedazo de pastel. ¡Oh, mire toda esa preciosura verde! Estoy bien con eso. Bien, vámonos. Pero nos lo tenemos que repartir. Vamos, Proctor. Empuja, empuja. Tenemos que averiguar dónde están. Parece ser la calle 3 y... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos a curarnos! ¡Los policías nos persiguen! ¡Sospechosos a la vista! ¡Vamos tras ellos, Tackle! ¡Vamos tras ellos! ¡Vamos tras ellos! ¡Más policías! ¡Deprisa hacia el edificio! ¡Tomaremos la ruta eterna! ¿Estás listo? ¡Claro, jefe! ¡Claro! ¡Nunca nos podrán alcanzar! ¡El perpetrador se va a escapar por aire! Si solo tuviese mi equipo para escalar. Si se siente, oficial Callahan, creo que le serviría de asistente. Ah, ya no entiendo, oficial Tackleberry. ¡Barrano! ¡Hey, quedo detenido! Bien, Piltrafa, te tengo en mis manos. ¡Ratón es un chico muy listo! Bien, señor perforador. No se mueva o lo convierto en cenizas. ¡Hasta luego, policía! ¡No puede ser! ¡Se ha escapado! ¿Qué vamos a hacer, amigos? ¡Vamos a perseguirlo! House, dame tu camisa. ¡Oh, claro! ¿Sabes cómo se vuela en estas cosas? ¡Pero vas a aprender! ¡No podría! ¡A mí no me gusta volar! ¡Necesito mis otros anteojos! ¡Yau! ¡Allá vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estamos volando! ¡Estamos volando! ¡Me siento libre! ¡Seguramente como los hermanos Bride, ¿verdad? ¡Mentira! ¡Buenas! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Pero qué sucede! ¡Que usted queda detenido! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Oye, eso no se valen! ¡Esos estúpidos pensaban que me tenían! ¡Allá va! ¡Ya es hora de ver quién de nosotros es mejor en la liana! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, paseame, maldito! ¡Bien, eres el mejor en la liana, pero eres el peor jinete también! ¡Y ahora los voy a volver añicos! ¡Majón y Jones están en problemas! ¡Pero el escuadrón aéreo de la Academia de Policía los va a rescatar! ¡Aquí están! ¡Feliz aterrizaje, señor perforador! ¡No, señor! Parece que lo volvió a lograr, capitán. ¡Capturó a perforador! ¿Yo, yo lo hice? ¡Oh! ¡Eh, sí, sí! ¡Claro! ¡Muy bien, no se mueva! ¡Quédate detenido! Y así fue como capturé al terrible criminal perforador. ¿Alguna vez logró temer por su seguridad, capitán Harris? Nunca. Ni una vez. Un verdadero policía hace su trabajo y... ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.